...a nuestro país en las Olimpiadas y que le tiene un profundo amor a México y es un gran ser humano, dijo, es tiempo de definiciones y me voy a tirar el clavado más perfecto de mi vida. Y tenemos aquí a Romel Pacheco. Bienvenido, Romel. Bienvenido, Romel, a nuestro movimiento. Bienvenido al lado correcto de la historia. Desde ahora te adelanto que vas a ser muy feliz. Porque en este movimiento no hay mayor satisfacción y en política no hay mayor satisfacción que alinear lo que uno piensa, sus ideas, con lo que uno siente, sus sentimientos, con lo que uno hace, con sus acciones. Esa es la mayor satisfacción que vas a tener en política y eso solo se logra en Morena. Así que bienvenido, Romel Pacheco.